Importante victoria del español hoy en victoria en Mendizorroza frente a un deportivo a la vez que le ha faltado bastante fútbol. También al español durante todo el primer tramo de partido casi hasta el ecuador de la primera parte no ha habido nada que contar a excepción de la jugada de la primera parte que ha sido un lanzamiento de falta de José Antonio Reyes, el de Utrera que le ha puesto en la mismísima escuadra. Una primera parte bastante insulsa y sin fútbol y que continuó también en la misma línea en la segunda parte. Un español como decíamos necesitado que a pesar de ello los cambios de Quique parecían que se confiaba o se conformaba con el empate. El partido cambió radicalmente a 15 minutos del final. Previamente hubo un fuera de juego a mediados de la segunda parte de Davidson que acabó en gol. Gol anulado al deportivo a la vez, muy justito, parece que sí que ligeramente estaba adelantado el delantero del deportivo a la vez. A 15 del final, como decimos, penalti a favor del español. Penalti por manos de Alexis, no se quejó demasiado el central. El penalti fue emarrado por Gerard Moreno, gran parada de Pacheco y en esos cinco minutos de arreón visitante el equipo Perico conseguía posteriormente adelantarse en el marcador con un gol del propio lanzador de Gerard Moreno de cabeza dentro del área pequeña. Se lleva al español la victoria 0-1 importantísimo para salir de la zona baja de la tabla.